Hola chicos, yo soy Carmen, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a una nueva colaboración. Bueno, abrimos este mes de mayo en plena cuarentena que seguimos con una super colaboración organizada por Sammy Sims, que es el Teenie House Challenge, que es super divertida, de verdad, sobre todo yo creo que para los constructores como nosotros es poner en tela de juicio un poco tu imaginación, llevarla un poco al límite y reducir todo eso que quieres poner a un tamaño muy pequeño. Pero que bueno, dentro de las minicasas ya sabemos que hay tres niveles de minicasas, yo en este caso he utilizado creo que el nivel 2 al final, porque en el 1 me quedaba todo muy apetuguñado y no había manera, entonces bueno, porque sea de nivel 2 no pasa nada, sigue siendo una minicasa, ¿vale? Os explico un poquito, esta colaboración como os decía la organiza Sammy Sims, que ha publicado ya su vídeo, de verdad, si no lo habéis visto, ir corriendo a verlo, porque nos hace una minicasa en altura de temática selvática, o sea, es una fantasía. Aurora, que también publicó su vídeo, Aurora Grimm nos hace una minicasa con temática vampírica, madre del amor hermoso, que locura, porque yo sepa que sí que no lo hubiera escogido, ni tonta, así os lo digo. Y ayer publicó su vídeo Carmila YouTube, que también se ha lucido con una construcción maravillosa en StrangerVille, una casita victoriana que también os la recomiendo muchísimo. Va a haber un vídeo todos los días, hoy es mi turno, he escogido el pack de... si me saldrá... de vida universitaria, nosotros podemos escoger solo un pack de ya sea accesorios, de contenido, de expansión, aparte del juego base y, bueno, podemos también utilizar si queremos el de Felices Fiestas, que cuenta como si fuera juego base, ¿vale? Entonces es el juego base, el pack de minicasas, quien lo tenga, y un pack a escoger. Yo en este caso, como os digo, he escogido minicasas. Luego tenemos también mucha gente con la que algunos he podido trabajar y otros no, entonces hay sims como Grand History, Laura, tenemos también a los Sims de María, Sebas Sebleu, Nefelibata Sims, Isra Goshi y tenemos también a Esteria98, que no podía faltar en esta colaboración porque es la reina de las minicasas, de verdad. Estoy deseando ver todos y cada uno de los vídeos. Os cuento un poquito mi construcción, ¿vale? Como veis, bueno, es una minicasa, lo que os decía, de nivel 2, tiene un porche muy pequeñito en el que va a ir un sofá y, pues, a lo mejor unas luces seguramente. Esto es una cocina-salón-comedor porque lo englobo todo, ¿vale? Aquí estoy intentando hacer una especie como de zona de comedor, pero los pubs, al no ser funcionales como silla, pues, se me quedaba un poco extraño y luego tampoco me podía usar la mesa. Entonces, al final lo cambio por una estantería y el pub lo pongo, pues, en el medio con unas lucecitas y demás. No tienen zona de comedor, lo que es así por decir, bueno, pueden utilizar el sofá para comer perfectamente, porque como buen universitario tampoco va a dar tiempo a que cocine de grandes cosas. O pueden utilizar el escritorio, a una mala, o comer en la cama, oye, cada uno que coma donde le parezca. Luego, como veis, bueno, pues, la cocina empezó siendo amarilla, acabó siendo naranja porque los colores no me pegaban mucho, pero quería hacerla no tan, una casa no tan femenina, ¿vale? Porque al final los colores al principio iban a ser un poco como orientados a chica, pero de esta manera, bueno, pues, puede servir para un chico o para una chica. No suelo utilizar mucho, por ejemplo, como estáis viendo, el mueblecito este rojo de la entrada, pero me pareció que quedaba muy cuco y que le daba ahí como un toque más, un toque extra, ¿vale? Entonces, bueno, pues, al final lo plantifique por ahí y me peda, o sea, me gusta como queda, la verdad. La habitación es sobre todo pack de universitarios. Ya veis que quería poner ese rosa, pero al final no. Al final queda en amarillos y en azules. Entonces, le pongo esas portinas, le pongo una televisión en altura como puesta en una balda en frente de la cama por si quiere ver la televisión desde la cama. Tiene su escritorio, va a tener ropa tirada por el suelo porque, oye, es lo que os digo, si no hay tiempo para cocinar, ni para comer, ni para nada, menos va a haber para recoger la ropa o tener la casa medianamente ordenada. Además, al no poder utilizar otros packs de accesorios, no tengo la opción de poner lavadoras. Conclusión, la ropa a tomar por el saco por el suelo. Luego estáis viendo nada, el baño es súper sencillo porque va a ir en blancos. Ahí no me quería complicar al meterle colores porque, es lo que os digo, no quería enfocar la casa a un solo sexo. Entonces, es todo un poco mixto y el baño es blanco con una ducha de las que vienen en el pack de universitarios. Aquí iba a poner la pared para poner lavadora, pero me acordé que no podía poner lavadoras. Entonces, lo soluciono con este mueble con toallero y demás historias que me parece que queda también muy chulo. En el jardín no me volví muy loca. Dejé una zona de espacio como de fiesta y demás, por si la quieren utilizar para eso. Y una especie como de garaje, porque tiene estética de garaje, pero no es un garaje. Dentro tiene esa mesa que utilizan ellos para jugar al ping-pong de beber. Y algunas historias de temática de universidad. Así que nada, deciros que la casita ya está disponible para descarga. Que os dejo unas fotos al final del vídeo de cómo quedó el resultado final. Que espero que os guste mucho. Que si no estáis suscritos, que os suscribáis. Y aprovecho para darle un besazo enorme a Sammy, de verdad, por contar conmigo para esta colaboración. Y a Carmila por la intro tan maravillosa que nos ha hecho. Así que nada chicos, que nos vemos en más vídeos. Que espero que os guste mucho. Y un besazo. Chao. 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 Do you get caught by your own thoughts like I do? Wonder what would happen if I showed these words to you Wonder if you'd laugh at my simple poetry Or even worse, would you look at me with pity in your eyes Saying I'm great and that you would like to be my friend Cause you, you've got something That my heart just can't ignore That I've never felt before And if you go, I wanna go there with you